Porque recordar es volver a vivir. Diva Retro. Es el hombre con más recursos científicos de la pantalla chica. Era un químico que acompañado de su navaja suiza podía salir de cualquier situación de peligro. Miembro de una agencia de inteligencia que resolvía diferentes casos de espionaje. Hablamos de MacGyver, el extrañable personaje de los años 80, que cautivó a todos los televidentes por su astucia. En cada capítulo se enfrentaba a nuevos desafíos que ponían en acción su ingenio, con sorpresivas soluciones que salvaban la situación en el minuto más crítico. MacGyver, el hombre de las grandes fugas. Para Divas, Sebastián Durango. Porque recordar es volver a vivir. Diva Retro. Esto lo voy a decir porque les va a servir a todos los costarricenses. Cuando ustedes tengan un problema y tengan chicha porque están en una presa o algo así, ustedes dicen, Sebastián Durango. Y respira. Y eso es terapéutico. Sí, a mí me terapeuta. Me terapeutea. Del verbo terapiar. Me terapeutea. Sí, pero qué lindo, ¿verdad? Sebastián Durango. Sebastián Durango. Tú muy bien, Sebastián, te queremos mucho. Muy bien.